Los sismos en el país continuarán asustándonos, aseguró Muni Vidente en la sección ruleta esotérica del programa matutino hoy de Televisa, además de hablar sobre las lluvias y el clima, que continuará empeorando por los ciclones y porque, según ella, estamos en un año volcánico y de mucha agua. Muni Vidente habló sobre una fecha en particular en la cual habrá una revolución espiritual. 27 de septiembre, la pitonisa aseguró que ese día será muy especial para todo mundo porque habrá un cambio positivo, lo malo es que con esa transición vendrá también algo más, un sismo. Muni auguró que el 27 o un día después va a temblar, porque las energías cambian para estar mejor. La vidente asegura que renunciará el papa y podremos estar en contacto con Dios porque los demonios estarán sueltos, ¿acaso tendrá razón? Gracias por ver este vídeo. No olvides compartir y suscribirte.